Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Víctor Carabeo. Ustedes ya vieron y ya leyeron el pensamiento que puso Joao Gabriel Aguilera en su página oficial de Facebook pasado al cumpleaños de Juan Gabriel. Hola amigos, ¿cómo están? Me imagino que todos ustedes ya hayan visto lo que puso Joao Gabriel Aguilera en su página oficial de Facebook. Sí, él escribió un pensamiento dedicado a Juan Gabriel por el día de su cumpleaños. Hace 13 horas él subió esta foto, nada más que yo no había podido comentar porque he estado bien, bien ocupado. Tengo muchísimas cosas que hacer este año sobre el canal y otras cosas que tengo. Pero sí, ya lleva más de 335 reacciones, likes, 172 comentarios y 47 personas han compartido este pensamiento. Y vamos a leerlo un poquito para que ustedes vean. Bueno, aquí dice, gracias amor. Gracias amor por llegar a iluminar al mundo un día como hoy. Gracias amor por todo el amor. Gracias amor por la voz que nos das hoy. Gracias te doy por ser parte de ti amor. Tú sabes amor cuando lloré por no poder verte ahí. Tú sabes amor que yo te quería abrazar y besar. Tú sabes amor que yo quería cantarte al verte partir. Yo sé amor que eso no estuvo en ti ni en mí. Si ustedes ven aquí, esto es una nota que dejó Joao Gabriel Aguilera para Juan Gabriel. Bien bonito, bien bonito lo que él escribió aquí. Y esto si tú lo lees, yo creo que se podría convertir en una canción. En una canción que Joao Gabriel Aguilera haya compuesto a Juan Gabriel. Pero es una nota, es un pensamiento bien bonito. Ojalá se convierta en una canción dedicada a él. Sería bien padre, sería bien padre. Pero qué es lo que piensan ustedes amigos. Si ya lo vieron, comenten de su comentario. Un saludo para Joao Gabriel, Alberto Aguilera y a toda su familia en general. Y a su hermano, a todos ustedes. Un saludo en especial y feliz año nuevo. Un saludo para todos los fans que están apoyando a Joao Gabriel Aguilera. Ya saben que él es el hijo de Juan Gabriel y lo demostró. Nos vemos pronto, hasta el próximo video amigos. Comenten, salúdenlo. Saludos para todos ustedes. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!